La triada oscura Esos tres magos de tan inmenso poder que tienen a los demás reinos ensuciando los pantalones Y como no, si solo uno de ellos fue al reino del diamante y los barrió a todos, como si fuesen simples campesinos No solo a estos tres, en general al reino de la pica lo envuelve un aura de misterio y duda que la verdad es fascinante Así que en este video te contaré que tan poderosa es la triada oscura Sin spoilers del manga, revisaremos en detalle las tres peleas que suceden en el anime Megícula vs el reino del corazón El ataque de Zenón a la orden del amanecer dorado Y la gran batalla de Dante contra Yami y Asta Estos ataques son de manera casi simultánea, los cogieron con los pantalones abajo Maravillosa jugada En serio, pensaban que el reino de la pica iba a quedarse esperando los seis meses, como si nada Atacan el amanecer dorado Aquí vemos a los esbirros de la triada oscura Son bastante poderosos Vemos que todos usan porcentajes Para definir su poder Llega hasta el 80% Estos porcentajes representan la cantidad de poder mágico suministrado por un demonio Esto debido a que cada uno de la triada oscura hizo un contrato con un demonio de alto rango Con tan solo el 40% del poder del demonio, los esbirros de la triada acaban con los caballeros mágicos de menor rango Solo los más diestros y el vicecapitán fueron capaces de darles batalla El poder de Xenon es tan inmenso que con menos del 50% derrota al capitán Vengeance Un tipo que si desea te saca un Earthtree, cagado de la risa Bueno, se dice que Vengeance no pudo darlo todo, ya que protegía a sus caballeros Pero de todas maneras es una locura Es que fue la mitad de su poder Y esperemos que esto no sea exponencial Pasemos a la base de los toros negros Dante, el hermano mayor y líder de la triada oscura Llega a la base de los toros negros Con el fin de llevarse a Yami Yo creo que le gustará o algo así Nah, es para llevar a cabo su plan de abrir la puerta al mundo de los demonios Para esto se necesitan la magia del árbol de Vengeance Y la magia de oscuridad de Yami ¿Van a ser un árbol oscuro o qué? Bueno, los toros negros se arremeten con todo a Dante Y este les trae la gravedad de Júpiter Hasta se une y entre todos obligan a Dante a usar el 50% de su poder Es tanto el poder que tiene el gobernante de la pica Que con el 60% borra al gato de Vanessa Un gato que distorsiona el espacio-tiempo Dante llega a Gauche Y hasta Sesoya Lo hiere haciendo que el Dante se enoje Y coja a Trompada Asta con sus puños gravitacionales Recordemos que estamos en 60% Llega el Yami Y comienza el macheterío El Yami va siendo superior Y ahora vamos al reino del corazón Llega Vanica con su demonio Megicula Es hora del Bird Knuckle femenino Una de las magias de Vanica Es crear maldiciones Como la que le puso a Loro Pechica O la que usó en sus esbirros Para que revivan constantemente Noel ataca con su Y la Vanica sin esfuerzo alguno Se lo come Con su magia de sangre Recordemos que ese dragón de agua de Noel Estaba roto Sigue el combate Y Loro Pechica usa su cúpula Slash Lo que carajo sea eso Y potencia a Noel Obligan a Vanica a usar el 50% Luego va subiendo de poco a poco Y Noel menciona que aumentó mucho su poder Parece que si era exponencial Bueno caballeros mágicos Fue todo un placer Vanica llega al 70% Y se cree La sella Haciendo que despierta A Megicula Y arme el pichero Hecho palabra Rapta a Loro Pechica Maldice al espíritu del agua Y hace que sus esbirros Exploten Como que alguien Les acaba de patear Su fuerte e independiente culo Volvemos con los toros negros Yami va poniendo a límite a Dante Lo que hace que este saque todo su poder Es decir el 80% Para poder sacar al 100% El poder del demonio Tiene que romperse una de las barreras Entre el mundo y el inframundo Bueno este usa su magia de gravedad Singularidad gravitatoria Eh... Podría haber dicho agujero negro tranquilamente Estamos fancies hoy No Dante Dante pone contra las cuerdas a Yami Pero Yami supera sus límites Y usa la estocada mortal Ya con esto Yami está roto El Yami si se enfrentara Contra otro capitán Le tocaría contenerse Porque si no Pero la magia de Dante Es la magia de cuerpo La que le permite manipular su cuerpo En pocas palabras Majin Bu Pero y el Zenon Luego de ver a todos sus compañeros Como Bob Esponja Juno arremete contra él Y como fue capaz de cortar los huesos Zenon Le muestra un poco de lo que está hecho 55% Y Juno termina listo para el asado Creo que estamos viendo A uno de los más poderosos de la serie Y ni se acercó al 80% Está jodida la cosa Si no fuera por el vengeance Todo amanecer dorado Hubiera sido aniquilado Por cierto Provecho para decirte Que si te está gustando el video No olvides dejar tu poderoso Si se le esté al like Y una suscribida Tampoco está de más Continuamos Yami reconoce que no puede solo Y necesita a Asta Y comienza la muñequera Dos pa' uno No Rendirme jamás en la vida Asta se está quedando atrás Pero hace trato con el demonio Hasta que Asta Usa la katana de Yami Y Chao Esto porque la antimagia de Asta Era la clave Para cancelar La regeneración de Dante Triunfó el bien Abajo los demonios La conclusión que podemos sacar De estos combates Es que todos estaban rotos Pero este hijo de su madre Mucho más Bueno Es cierto que habría que mirar Como Zenon Le va contra Yami Y Asta Juntos Pero hasta el momento Va siendo el más fuerte De la triada oscura Seguido de Dante Y luego Vanica Si algo es seguro Son dos cosas Los caballeros mágicos La van a ver peleaguda Contra estos tres monstruos Y que la última temporada De Black Clover Va a estar mundial Chao chao Son dos de dernière Son dosık Son dos de inevitável Son dos teler Son dos de adelante Son dos de adelante Son dos de adelante